¿Buscas la mayor variedad de productos y servicios en materiales eléctricos? Ya estás en Megawatt. Bombillería. Productos para la construcción. Productos para la protección, control, potencia y fuerza. Productos para la generación de energía auxiliar. Productos para la protección contra robo. En fin, lo que necesitas y lo que buscas. Somos servicio y calidad a buen precio. Somos Megawatt. Siempre a tu servicio. Productos para la protección, control, potencia y fuerza.